¿Qué es la juventud? Dicen que la juventud no tiene ni valores ni ideas claras sobre el mundo en el que quiere vivir, que la política no les interesa, pero la realidad es otra. Estudiantes de todo el mundo se están movilizando y encontrando sus propias formas de hacer política para exigir acciones reales y valientes contra el cambio climático. La crisis económica de la última década ha dejado claros ganadores y perdedores. Mientras ha aumentado la precariedad y las desigualdades, no se han revertido los recortes en sanidad, educación, pensiones y dependencia. Mientras las condiciones de vida de la mayoría han empeorado, las grandes fortunas, la banca, los fondos buitre y las grandes energéticas han visto sus beneficios multiplicarse. Son las mujeres y las generaciones más jóvenes quienes con más claridad están planteando que lo que debemos resolver es una crisis civilizatoria, de valores, de la forma misma en la que nos entendemos como sociedad. Cientos de miles de jóvenes dicen con rotundidad que si el planeta fuera un banco ya lo habríamos rescatado, que este sistema económico es incompatible con la vida y que hay que darle la vuelta para que todos y todas podamos vivir con dignidad. Necesitamos pintar el presente de morado y de verde. Necesitamos un horizonte verde, una gran transformación económica y social que ponga freno al cambio climático y dé la vuelta a este sistema económico insensible al cuidado de las personas y del planeta e incompatible con el respeto a los derechos de las mayorías y también de la naturaleza. Un miúdil verde que genere empleos de calidad, disminuye las desigualdades y asuma como prioridad el cuidado del planeta porque no tenemos uno de repuesto. Para poner la vida en el centro, para respetar a las personas y cuidar el planeta en que vivimos, hace falta tener las manos libres. Quienes tienen deudas y tratos con los bancos, las eléctricas o los fondos buitre no pueden, ni aunque quisieran, hacer estos cambios realidad. No dejéis que os repitan que no se puede, que la política no es cosa de jóvenes, que es una generación que no se preocupa por nada. La política es lo que hacemos entre todas para cambiar las cosas, para vivir mejor. No es casualidad que seamos las mujeres y la juventud quienes decimos esto. Es también una cuestión generacional, somos nosotras quienes tendremos que vivir ese futuro. Si queremos, podemos.